Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa ya llegó, acompañada de canta, también de papá ver con... Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, que me suban los misterios, suben los candelos, eh, que me cargan, hombre, eh, porque yo quiero beber. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, déjela la puerta libre, que Anaísa ya llegó, acompañada de canta, también de papá ver con... Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, ya llegó Anaísa a pie, por ella llegó a beber, ya llegó Anaísa a pie, por ella me borraché. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, no es la madre de Mercedes, esa es Adun Gede, esta es la señora y hombre, esa es Anaísa a pie. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, hola, 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 hola de la mar. Ay, que linda, hola, 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 hola para navegar. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, déjela la puerta libre, que Anaísa ya llegó. Pa' que? Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, yo por ella estoy bebiendo, por ella voy a beber. Ay, por ella estoy bebiendo, también voy a amanecer. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, ya ha llegado la morena, con la que me voy a enviagar. Que me suban los misterios, porque ya llegó mi lugar. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ay, hola, 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 señorita de la mar. Ay, que linda, hola, 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 hola para navegar. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. Ya llegó Anaísa a pie, ya llegó mi pingrede, ya llegó Anaísa a pie, la morena del guerre. Que pase, que pase, señor déjela pasar, que Anaísa que ha acabado de llegar. En efectohhh. Fui, bienvenidos. Acababa. Cámara laTaicks de May Covid Eroboniro y fil gusto. Cámara. Gracias.